El jefe del Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Mirko Simic, indicó este lunes que la vacuna peruana contra el nuevo coronavirus COVID-19 sería administrada de forma intranasal. Recordó que aún se encuentran terminando la prueba de validación preclínica en animales. El experto explicó que la introducción de esta posible dosis contra el COVID-19 no sería mediante gotas en las fosas nasales y que para mayor efectividad se podría aplicar en dos oportunidades. La mejor opción por su capacidad de despertar anticuerpos y respuesta celular es una vacuna que se administra por vía intranasal, una gotita de un fluido en cada fosa nasal. Hemos encontrado una cobertura más o menos cercana al 75% con una sola dosis a los 30 días de inocular. Sin embargo, si damos una segunda dosis a los 15 días, prácticamente el 99% de los animales inducen una respuesta de anticuerpos a los 30 días. Eso nos hace creer que posiblemente sea adecuado usar dos dosis a regocimic. El especialista estimó que a fines de enero podrían comenzar los ensayos clínicos en humanos en una determinada región del país que reporte una alta o mediana transmisión que les permite evaluar de la mejor manera el efecto protectivo de la candidata vacuna. Luego de la prueba del 4 de enero vamos a tener un tiempo para evaluar todos los datos. Si estos son positivos, armamos un archivo de todo el estudio preclínico para solicitar los permisos a las autoridades correspondientes para poder iniciar un ensayo clínico en humanos. Si todo sale bien y conseguimos los fondos necesarios, podríamos estar comenzando a fines de enero con los primeros humanos voluntarios. Si todos los esfuerzos son favorables, podríamos tener la vacuna entre 6 y 7 meses, aseguró Simic.